Es penalti o no lo es, aquí no vale quedarse a medias, aquí no vale quedar bien, en jugores nos mojamos, como siempre. Hola jugores, buenas tardes, el Bernabéu vivía un drama, el partido se iba a la prórroga, la Juve había igualado la eliminatoria, la tensión era máxima y de repente, penalti a favor del Madrid, así fue el momento que lo cambió todo. El partido agoniza, faltan 40 segundos, la prórroga parece inevitable, cuando este balón al cielo del Bernabéu lo baja Cristiano para Lucas. Cuando va a rematar, Benatia lo arrolla por detrás. Hasta cuatro jugadores del Real Madrid reclaman la pena máxima, Michael Oliver la señala, la posición del árbitro es buena, con visión directa de la jugada. El Juventino empuja al futbolista blanco, las dos manos sobre su espalda provocando la caída. Lucas Vázquez no tiene dudas. Que cuando voy a controlar para rematar, me llega por detrás y me empuja claramente, ¿no? ¿Penalti claro? Para mí sí, para mí sí. En ningún momento Benatia toca el balón, además del empujón, la rodilla izquierda del defensor está a la altura de la cabeza de Lucas, lo que también impide su avance. No solo el protagonista, Cristiano Ronaldo, muy cerca de la jugada, tampoco tenía dudas. Y el penalti, no entiendo por qué están contestando, por qué está por detrás de Lucas y no entiendo, pero el fútbol es así. No lo has visto claro el penalti, ¿no? Hombre, se no hacía gol. El gol lo transformó Cristiano en la acción, en la que Benatia atropelló a Lucas Vázquez. Una jugada polémica entre el Real Madrid y la Juventus, ¿fue penal o no? Mira, viendo ahí las imágenes, parece que hay un mínimo contacto. Pero el gran problema es poder económico. Todo el mundo pensaba en un poder económico. El Real Madrid es un poder económico. Si lo vemos como marqueteo o lo que es FIFA en unas finales, ven la parte productiva. Por casualidad es porque es el Real Madrid. Es lo más fácil, no tocar el penal, faltaba más que segundos, nada más. ¿Pero fue para ti penal o no? Sí. Sí. El mínimo contacto. O sea, el mínimo contacto. El mínimo contacto y el otro siente los pasos y se tira. ¿Fue penal o no? Para mí sí. Por el momento el jugador está delante, ¿no? Y el que viene de atrás lo atropella. Y eso es contacto y es penal, ¿no? Pero así no sea de... Yo no soy hincha de Real Madrid, pero para mí fue penal. Lo justo es lo justo. ¿El reglamento qué es lo que señala? Señala contacto. El reglamento dice contacto, ¿no? De un jugador que está y todavía está ya en tiro a gol, ¿no? Se marca la falta, ¿no? Y ahí dentro del área es penal, ¿no? ¿Fue penal o no fue penal al día de hoy? Uy, cha, que tal. Es una jugada muy rápida, ¿no? Como dice, en una jugada muy rápida, una final, ¿no? De faltando... Pasándolo tres minutos. Como dice, el que manda adentro del campo es el árbitro. La decisión la tiene el árbitro, la cobra y no... ¿Cómo se llama? Acatar a las consecuencias del árbitro, ¿no? Pero... ¿Espectador, para ti fue penal o no? Sí, la jugada, como digo, la jugada es muy rápida, no se ve muy bien, no he analizado muy bien el video, pero... Como dicen todos los comentaristas, todo no... Es penal. Hay contacto, mínimo contacto dentro del área es penal. ¿Fue penal o no? Sí, tremendo penal. Una jugada polémica porque fue al último minuto, pero... El árbitro estuvo bien acertado en el cobro de ese penal. Hubo contacto, entonces... Claro, sí hubo contacto, sí hubo contacto y tremendo penal y buen triunfo de Real Madrid. Es una jugada polémica, pero hay muchas personas que señalan que no fue penal. No, sí, penal legítimo, legítimo ese penal. Toda jugada dentro del área y el contacto que hubo fue un penal clarísimo. ¿Crees que la expulsión de Buffon fue justa? Claro, se ve la forma irada de cómo le reclama al árbitro. No, solamente no puede nadie reclamarle al árbitro de acuerdo a la reglamentación, ¿no? Y entonces Buffon, airadamente, ¿qué cosa le habrá reclamado al árbitro? Donde fue una determinante decisión de que tuvo la expulsión, pues. Tarjeta roja directa. ¿Fue penal el día de ayer, sí o no? No, definitivamente no. A 30 segundos de terminar el partido, el fútbol, para empezar, es un deporte de contacto. Y si el jugador Lucas Modric va a quejarse del contacto, entonces es un jugador de fútbol o estamos jugando el fútbol entre niñas. Y hoy las niñas también juegan al fútbol. O sea, definitivamente el árbitro lo que ha hecho ayer ha sido una clara muestra del poder que puede tener el Real Madrid, mercantilismo deportivo, para tener en los cuatro finalistas de la Champions a Cristiano Ronaldo. Pierde mucho a la FIFA si no estaba. Juventus mereció haber estado, ¿no? Más allá de que tú seas hincha del Madrid y ojalá que esto no lo edites. ¿Y en cuanto a la expulsión de Buffon fue justa? A ver, en la expulsión de Buffon, en italiano o en inglés, no sé qué le puede haber dicho al árbitro, pero definitivamente también eso está sujeto ya, si ha habido un faltamiento de respeto verbal al árbitro, el árbitro está en la justicia de expulsarlo. Pero suena también un tanto a dos cosas, que en 30 segundos te malogran un partido. Un penal, que el contacto existe, pero el penal, el criterio del árbitro tiene que haber a 30 segundos, no puedes pitarlo. Todo el mundo dice, pudieron haber reclamado tres o cuatro personas, hoy reclama el mundo y otra vez la FIFA está en el cuestionamiento del accionar que hacen los jugadores de la Juventus cuando hacen esto. O sea, ¿cuánto te han dado? Tú como barcelonista hablaste también de que fue el robo del siglo, pero te olvidaste del encuentro entre el Chelsea y Barcelona en el Stamford Bridge. Yo te estoy comentando como periodista deportivo, no como hincha del fútbol, por eso te digo, ayer ganó Alianza y ganó bien, y muchos dicen que soy hincha de la U, y ayer Alianza ganó bien, aquí no, aquí no se trata... Hablado del robo del siglo, ¿qué pasó en Inglaterra? No lo he dicho yo, lo dice la prensa internacional, no lo digo yo. Lo de ayer ha sido un escándalo en el fútbol para favorecer a Cristiano, quien no tuvo la sutileza ni la ética de un profesional para celebrar un gol. Ayer, perdiendo 3 a 1, celebras ese gol como si fuera el gol de tu vida, y al final, para ver una vez más que no existe justicia arbitralmente, se despoja de la camiseta y no le sacan la cartulina amarilla que tenían que mostrársela a cualquier jugador de liga, se lo muestran, porque a Cristiano no. Pero para ti, ¿el Real Madrid va a ser nuevamente campeón o no? Yo pienso que la primera opción la tiene el Bayern. El Bayern y la sorpresa la podrían dar Liverpool o Roma.